Pipa Middleton es un personaje tan popular en Reino Unido que hasta le han ofrecido ser bailarina de un club de striptease en un local del sur de Londres. El propietario de este local le pagaría 100.000 libras por una sola actuación, unos 120.000 euros. No lo ha aceptado, pero ¿y usted? ¿Estaría dispuesto a hacer eso por dinero? ¿De un striptease? No, no, no. Eso ya es muy pudorosa. No. No, 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 nada, no, nada, nada, nada. La dignidad de la persona no creo que se compre por una cantidad de dinero. Así que no lo haría, vamos. Algo como eso no. Así que, no sé, alguna otra cosa más sensata y más, y de otra manera sí, pero nada de eso. No sería factible, no tengo edad, ni cuerpo, ni presencia. Y vamos, hay muchas cosas que no se pueden vender por dinero, está claro. Si se tratara de algo que sirviera para ayudar a otras personas, sí que se ofrecerían a lo que hiciera falta. O salvar a un nieto, a una mujer, a mi mujer o algo, pero por dinero, nada, por nada. Hombre, yo no, como no sea una enfermedad grave que pueda salvar a mis hijos y eso, y a mis nietos, pues nada, haría eso. Y menos con la edad que tengo. Pues no, lo sé, algo que sirviera también para cualquier causa social o para alguna asociación sin ánimo de lucro, que vaya a beneficiar a otros. No se me ocurre, pero posiblemente donaría parte a alguna ONG. Pero la mayoría de los encuestados tienen muy claro que el dinero no lo compra todo.